Hola chicos, ¿alguna vez se han preguntado por qué la luna tiene tantos cráteres y la tierra no tiene prácticamente ninguno? Pues miren, yo aquí se los explicaré, así que prepárense, abran su mente y empecemos. Si nos vamos a las leyes de la gravedad, es mucho más probable que un asteroide o meteoro caiga a la tierra que a la luna, porque la gravedad más fuerte de nuestro planeta atrae mucho más la basura espacial. Pero lo interesante es que podemos ver miles de cráteres en la luna, y solo podemos ver aproximadamente 180 cráteres en la tierra. Y desde que estoy pequeño siempre me he preguntado esto, porque lo cierto es que tanto la tierra como la luna han sido golpeadas muchas veces durante su historia de aproximadamente 4.500 millones de años. Y ahí fue donde me di cuenta de que la principal diferencia entre la tierra y la luna es que la tierra tiene procesos que borran casi toda la evidencia de impactos pasados. En cambio la luna no los tiene, así que una marca muy pequeña realizada sobre la superficie de la luna va a permanecer allí durante millones de años. Por ejemplo, la tierra tiene algunos procesos que la ayudan a mantener su superficie sin cráteres. El primero se llama erosión. Recuerden, la tierra tiene clima, agua y plantas, y estos actúan en conjunto para destruir y desgastar el suelo. Así que por cuestión de tiempo finalmente la erosión podría destruir un cráter hasta convertirlo en prácticamente nada. En cambio si nos fijamos, la luna no tiene casi erosión, porque no tiene atmósfera. Eso significa que no tiene viento, no tiene clima y tampoco tiene plantas. Así que en la luna no existe nada que pueda eliminar las marcas en su superficie una vez han sido hechas. Así que las pisadas llenas de polvo de los astronautas que una vez caminaron sobre la luna están todavía allí y permanecerán durante muchos millones de años. La segunda cosa que ayuda a que los cráteres se borren de la superficie terrestre es algo llamado tectónica. Y la tectónica es un proceso que hace que la superficie de nuestro planeta forme todo el tiempo nuevas rocas. Este proceso hace que nuestro planeta se libere de rocas viejas y estas rocas se desplacen durante millones de años. Así que debido a la tectónica la superficie terrestre se recicla muchas veces durante su larga historia. Y como resultado muy pocas rocas en nuestro planeta son tan viejas como las rocas en la luna. Porque la luna no ha tenido tectónica durante miles de millones de años y eso es demasiado tiempo para que los cráteres se formen y permanezcan allí. Y el tercer motivo que hace que los cráteres de la tierra se borren muy rápido es el vulcanismo. Los flujos volcánicos de nuestro planeta pueden cubrir cráteres de impacto. Y esta es la manera en la que los cráteres de impacto son cubiertos en cualquier otro lugar de nuestro sistema solar. Y algo interesante es que la luna una vez tuvo grandes flujos volcánicos en el pasado que cubrieron muchos de los impactos tempranos y más grandes. Pero ese vulcanismo paró hace 3 mil millones de años. Así que chicos aquí tienen la explicación. Espero que la hayan entendido y que les haya gustado. Y recuerda puedes darle like y suscribirte. Subo videos todos los días. Hasta pronto.